Los músculos isquiotibiales son uno de los principales músculos en la patología del aparato locomotor, tanto en problemas de las propias piernas como en problemas de las caderas, de la pelvis y especialmente de la zona lumbar. Por lo tanto, su estiramiento, su flexibilización, su buena longitud, van a ser primordiales para conservar una buena salud de tu cuerpo, de tu espalda. Voy a mostrarte en este vídeo cuatro formas de estirar los isquiotibiales ayudándonos de la K-Stretch, que es una herramienta perfecta y una de sus virtudes es precisamente el estiramiento de la cadena posterior y, por lo tanto, de los músculos isquiotibiales. Vamos a ver. Tenemos, para empezar, el estiramiento de isquiotibiales tumbado. Primero te los voy a describir, los cuatro, y luego vamos a hacerlos tú y yo juntos, ¿vale? Te mostraré cómo se hacen los ejercicios cada uno de ellos. Si tenemos estiramiento de isquiotibiales tumbado, sentado y con carga repartida. Esto quiere decir, pensando que en esta hamaca la postura de estiramiento es así, ¿de acuerdo? Quiere decir que el estiramiento de isquiotibiales tumbado será ahí, ¿sí? El cuerpo, el tronco queda reposado, piernas arriba. Luego lo verás. La posición sentada será así. También podemos tener esto levantado un punto, ¿sí? Pero va a ser con carga en la columna, ¿sí? Y la carga repartida es como teníamos inicialmente. Puede ser algo así, ¿sí? Esta es una forma fantástica de estirar cadena posterior y de estirar especialmente los isquiotibiales. Y luego tenemos el estiramiento de isquiotibiales en postura de pie, un estiramiento clásico, la postura que se llama en otras técnicas de bailarina también, ¿sí? En el que vamos a estar en verdadera carga sobre las piernas y nos vamos a ayudar de la K-estrés para tener un plano inclinado para aumentar la tensión de toda esa cadena muscular. Muy bien, ya he presentado los cuatro ejercicios. Ahora vamos a verlos y a hacerlos tú y yo juntos. Tenemos aquí el estiramiento de la cadena posterior semisentado, uno de esos ejercicios donde la K-estretch expresa sus capacidades y sus potencialidades, ¿sí? Vamos a ver un poco las características principales y luego hacemos el ejercicio. Primero, lo realizaremos entre cinco y diez minutos según la flexibilidad, la costumbre que tengas de trabajar en estiramiento, la capacidad de resistencia o lo que quieras trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar sobre todo fundamentalmente y principalmente la cadena posterior de una forma muy efectiva y muy sencilla. Importantísimo, el sacro siempre bien apoyado con la pelvis en una ligera anteversión. Vamos a ver ahora por qué. Y vamos a hacer siempre la autoelongación, crecer y llevar los pies a flexión dorsal. Vamos a ver el ejercicio. Tenemos aquí la K-stretch, comenzamos siempre el ejercicio en una posición de cierre ligera, todavía Álvaro no tiene tensión, y vamos a empezar el ejercicio siempre levantando el tronco hasta buscar el inicio de la tensión en las piernas, que probablemente ya sea en esta posición. Ya empezará a notar Álvaro cómo las piernas empiezan a coger tensión y cómo el sacro quiere aquí despegarse del apoyo que tiene en la zona dorsal. Para mantener el sacro pegado vamos a pedirle que haga una ligerísima anteversión pélvica, bien, puede colocar como ha hecho el sacro, bien hacia atrás, y adelantar un poco, eso, es hacer un ligerísimo arco lumbar, ¿sí? Como dejar un pequeño hueco debajo para asegurarse de que el sacro está tocando. De esta forma estamos tensando verdaderamente la cadena posterior. Segunda cosa, vamos a juntar las piernas siempre juntas, podemos ayudarnos de una cincha, un cinturón, que nos ayude de forma pasiva a mantener las piernas juntas, es más cómodo, ¿sí? Vamos a pedirle una ligera flexión dorsal, no tiene por qué ser muy potente y, sobre todo, el autocrecimiento, autoelongación. Ligero, ligero, no tiene que sobresalir tanto el pecho, ¿sí? Ahí es muy importante luego sueltar el aire, suspirar, ¿sí? Manteniendo, ¿sí? La elongación como si te estuvieran tirando de los pelos de la coronilla hacia arriba, sutilmente, crecer, crecer y crecer, respirando. Mantenemos esta posición un minuto, dos minutos y vamos a subir otro punto, es lo que tiene la CAST3, nos permite esta progresión, nunca superando la combinación de primer punto de la parte de los pies y octavo punto de la parte del tronco, que supondría ya los 90 grados. Nunca vamos a superar esa angulación, ¿de acuerdo? Continuamos haciendo la misma jugada, pies, si tiran mucho las piernas podemos doblar una gotita a las rodillas, una gotita solo. Lumbares, saco apoyado, crecemos, crecemos, crecemos. Si vemos que la cabeza empieza a arquearse así, quiere separarse, podemos utilizar algún tipo de apoyo, ¿sí? Más o menos grueso, que nos ayude a mantener una alineación sin ser demasiado cómodo, ¿sí? Pero tampoco que estemos en la incomodidad de que no conseguimos mantener la cabeza alineada, ¿de acuerdo? Crecemos, 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 otro par de minutos, tres y podemos continuar la progresión, otro punto, a Álvaro ya le estará tirando considerablemente, tiene una cadena posterior relativamente retraída y ya estará en una tensión importante, le estará costando bastante mantener el sacro pegado. Vamos a pedirle más para que pierda, para que ya no consiga, que es lo que no tenemos que hacer en casa, ¿de acuerdo? Si yo le pido esto, ya empieza a doblar aquí, empieza a separarse el sacro a la pelvis, a hacer una retroversión, ahí ya estamos trabajando mal, eso no tiene sentido, ¿de acuerdo? No podemos hacerlo, ¿sí? Siempre trabajar en una posición en la que podamos mantener el sacro pegado, un ligerísimo arco lumbar, que no esté empotrada las lumbares hacia atrás. Podemos, una vez que ya vamos a terminar el ejercicio, hacer un pequeño ejercicio dinámico de doblar, volver a estirar y puntas. Y doblamos, volvemos a estirar y puntas, ¿sí? Para integrar además el trabajo que hemos hecho con el ejercicio. Apuntar por último que este ejercicio podemos realizarlo combinado con las diferentes posturas que tenemos de águila, con las manillas, etcétera, que tenemos para el tren superior. Vamos a ver el estiramiento de la cadena posterior semitumbado. Probablemente el ejercicio estrella estrella con la K, stretch, uno de los más efectivos y sobre todo de los más cómodos y donde más exprimimos las posibilidades de esta maca postural. Antes de ponernos a trabajar con ella, vamos a ver un poco las características fundamentales. Primero, la duración será entre 5 y 10 minutos. Vamos a trabajar fundamentalmente, sobre todo la cadena posterior, de forma muy efectiva. Recordar, el sacro siempre pegado y los pies en flexión dorsal. Para conseguir ese sacro pegado podemos hacer una ligera anteversión pélvica que asegure ese apoyo del sacro, arqueando sutilmente las lumbares. Y vamos a combinarlo siempre con la autoelongación, autocrecimiento y con una respiración fluida que libere las tensiones. Vamos a ver el ejercicio. Tenemos aquí la K-stretch. Comenzamos en una posición de una gran apertura. Ahora mismo Álvaro no tiene, no siente una tensión en sus piernas. Y en este caso, de la misma forma que vemos en la posición semisentada, que vamos levantando el tronco para aumentar la carga y aumentar también la tensión en la cadena posterior, aquí lo vamos a hacer levantando la parte de abajo, levantando las piernas. El tronco estará siempre en la posición 1 de la K-stretch. Las piernas vamos a poder levantarlas hasta la posición 9, límite, que son más o menos los 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, levantaremos, comenzamos el ejercicio levantando hasta el punto donde tengamos una tensión. Más o menos ahí, podemos un poco más. Vale, podemos empezar trabajando en esta posición. Recordábamos, puntos importantes. El sacro, aquí tiene que estar pegado. Podemos hacer una ligera anteversión. Esto va hacia adelante, se hace un ligero, ligero arco en las lumbares, de forma que aseguramos que el sacro empuja bien hacia abajo. Las piernas juntas. Podemos mantenerlas juntas, apoyándonos en una cincha, ¿sí? Que haga más cómoda la posición. Y llevamos los pies ligeramente en flexión dorsal para aumentar la tracción, la tensión en toda la cadena posterior. Y, por supuesto, como decíamos al principio, autoelongación. Ligera, ligero crecimiento, como si te estuvieran tirando de la coronilla, de los pelos, ¿sí? Como si tuvieras un hilo en la coronilla que tira de ti sutilmente. No es una cuestión muy cuantitativa, sino cualitativa, haciéndolo con sutileza, manteniendo a la vez el tórax en expiración, que las dorsales no pierdan su apoyo, ¿sí? Crecemos, crecemos. Pies. Si tira mucho las piernas, podemos doblar ligera, muy ligeramente. Las rodillas, dos minutos, tres minutos, según la persona, según cuánto quieras trabajar, y podemos hacer la progresión. Progresamos un punto, ¿sí? Mantenemos autoelongación, mantenemos pies, mantenemos la rotación de las piernas, mantenemos la respiración fluida, expirando, soltando, y podemos continuar progresando. Hemos hecho otros dos minutos, aumentamos tensión. Aquí ya estamos trabajando intensamente. Para Álvaro puede ser el último punto en el que podríamos trabajar hoy. Claro, no hemos hecho toda la progresión, todo el tiempo, no le hemos dado tiempo a ir cediendo. Quizás si se lo hubiéramos dado podríamos haber traído un punto más. Y vemos que ya la cabeza tiende a estar incómoda, que tiende a levantarse así, a acostarle a él, mantener la cabeza bien apoyada. Podemos en ese caso usar una ligera, pequeña plancha, esta es muy gorda para él, pero bueno, puede servirnos para entender que le ayuda a mantener la cabeza más alineada, ¿sí? Podemos poner también varias revistas, por ejemplo, e ir quitando en la medida en que vayamos cediendo, podemos ir retirando revistas, ¿sí? Autoelongación, pies, cadena posterior, estirando un ejercicio muy, muy efectivo para el estiramiento de la cadena posterior. Podemos concluir el ejercicio siempre con un ejercicio dinámico, ¿sí? que nos ayude además a integrar lo que hemos estirado. Doblamos, reducimos la tensión, estiramos y punteras hacia nosotros. Doblamos, estiramos y punteras hacia nosotros. Podemos repetir esto 10-15 veces, ¿de acuerdo? Y este ejercicio lo vamos a combinar siempre con las distintas posiciones que tenemos para el trabajo del tren superior, con las manillas, el candelabro, ¿sí? Que completarán el trabajo de esta postura de cadena posterior. Vamos a realizar ahora el clásico estiramiento de cadena posterior de pie, pero en este caso ayudándonos de la K-stretch y su plano inclinado, ¿sí? Realizaremos este estiramiento entre dos y cuatro minutos, es intenso y podremos realizarlo en dos, tres series. La columna siempre bien elongada, no puede ser que lo hagamos si no conseguimos mantener una ligera lordosis de la columna lumbar. Y los brazos estarán a lo largo del cuerpo o con las manos en las rodillas o como en este caso, poniendo una silla con un banquito para que, por favor, Álvaro, una persona rígida de cadena posterior como Álvaro, que necesita todo este montaje para poder apoyar las manos, porque si no, Álvaro, como veis aquí, tiene tendencia a sacar aquí chepa, ¿sí? Cabeza recta, trata de llevar el culo hacia adelante, dobla un poquito las rodillas, ahora consigue más o menos corregir aquí, cuidado no lo hagas con la cabeza, ahí tenemos más o menos la columna alineada. Podemos ahora dar el apoyo ahí en los isquiones, ¿sí? Para evitar que eche hacia atrás y en esa posición respirar, mantener, incluso estirar un poquito más las rodillas, culito arriba, arquear las lumbares, ¿sí? Y podemos mantener esta posición, dos, tres y si eres muy valiente, cuatro minutos. Una persona con un poco más de flexibilidad, gracias Álvaro, una persona con un poquito más de flexibilidad, como puede ser mi caso, puede hacer el ejercicio sin apoyo de las manos. Voy a quitarme el calzado. Los pies vienen ahí siempre en el ángulo, veis que los pies están haciendo una flexión dorsal y puedes, colocando los brazos a lo largo del cuerpo, bajar, ¿ves? Manteniendo siempre el arco lumbar, ¿sí? Sin necesidad de apoyar las manos en la banqueta. Otra opción es colocar las manos en las rodillas, ¿sí? Siempre y cuando, insisto, mantengamos la columna elongada con una suave lordosis lumbar.